El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, se negó a jugar la final de la Copa Libertadores ante River Plate fuera de Argentina, a pesar de que la Conmebol ya anunció que el partido se disputará fuera de Argentina el 8 o 9 de diciembre. Angelici advirtió que la posición de Boca sigue siendo la de que Conmebol descalifique a River Plate por la violencia que estalló el sábado 24 de noviembre alrededor de su estadio, lo que obligó a suspender una final que iba a ser histórica. El dirigente explicó que los jugadores no tienen condiciones anímicas para jugar y que peleará hasta las últimas instancias para que la Conmebol sancione a River y declare campeón de la Copa Boca Juniors ya sin disputar ningún otro partido. El sábado pasado, la final de la Copa Libertadores se tuvo que suspender porque hinchas de River apedrearon el autobús que llevaba a los jugadores de Boca Juniors al Estadio Monumental, en donde iban en calidad de rivales. Aunque el partido se postergó para el domingo, finalmente no pudo llevarse a cabo ante los reclamos de Boca, que adujo que con sus jugadores heridos no estaba en igualdad de condiciones con River, no Team Ex.